Shhh, solo escucha Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza en lo que voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetarlo ¡De México! ¡Para el mundo! ¡La Banda! ¡De Recon! ¡Chao, cha! ¡Vámonos de fiesta esta noche! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juro, sacate casac! ¡Y así se baila con los Rugars en acción! ¡Sale, sale, sale! Hay una cumbia chola, la baila toda la bola Date una vueltecita, meneando la caderita Tu sencilla me excita, enseñando la tanguita Date otra vueltecita y siéntete muy bonita ¡Y bailando la cumbia chola! ¡Rugar! ¡Ahora sí! ¡Báilele, máilele, bonito! ¡No, mira! ¡Eh, puro, sacate casac! ¡A hui hui! Hay una cumbia chola, la baila toda la bola Date una vueltecita, meneando la caderita Tu sencilla me excita, enseñando la tanguita Date otra vueltecita, y siéntete muy bonita ¡Ay! Y zapatieles, primo Y esos DJs ¡Purus, sacate casac! Y los Rugars en acción ¡Y así se! ¡Uh! 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 Para todas las razas de México, Estados Unidos Y Centroamérica Hay una cumbia chola, la baila toda la bola Date una vueltecita, meneando la caderita Tu sencilla me excita, enseñando la tanguita Date otra vueltecita, y siéntete muy bonita ¡Ay! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Báilele, máilele, bonito! ¡Eh! Rugar en acción EINH! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Eh!